Amix el show, amix el show, amix el show, amix el show, todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Yay! ¡Hola Amix! ¿Cómo están? Yo soy Yochi y ¿qué creen? El día de hoy estoy bien contenta porque estamos aquí en una casa de campo Y va a estar bien padre porque vamos a jugar con unos amigos que se los va a presentar a Teo y a Robomix Y bueno, vamos a buscarlos ¡Hola Amix! ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? Yochi me invitó a una casa de campo bien padre, Uris Pero es que estoy bien aburrido porque nada más vino ella y robó a Amix ¡Adiós! ¡Ay, ay, amigo! ¡Mira que anda! ¡Ea! ¿Cómo estás? Oye, si te está gustando aquí el paisaje y todo Está muy bonito todo, pero la verdad es que estoy bien aburrido ¡Ay! ¿Por qué? Mira, aquí está el brincolín No, lo que pasa es que nada más viniste tú y robó a Amix ¿Y qué crees? ¿Qué? Robomix no sabe brincar Y yo no quiero ir brincando contigo porque todo el mundo llora ¡Ay, Teo! De todo te quejas siempre O sea, es que te digo, ve, pues nada más viniste ¡Pérate, espérate! ¿Qué sabes? ¿Qué sé? Le voy a marcar a una amiga ¿A una amiga? ¿A otra niña? Sí, espérate, pero te va a caer súper bien ¿Segura? Sí, mira, mira, espérate A ver, ¿qué? Sí, espero, sí, espero A ver, ¿cuál era su número? Siete, ocho ¡Ay, ya está entrando! Ya está entrando ¿Quién es, Yachi? ¡Shh! Espérate, ahorita vas a ver Ok, ok, ok ¡Ay, no entra! La señal es ¿Bueno? ¡Hola! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Oye! ¡Ya vienes aquí en camino! ¿Quién habla? ¡Yoshi! ¡Hola, Yoshi! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ay, muy bien! Bien contente porque ya te estamos esperando Para que ya conozcas a Teumo Sí, sí, espérate Me siento que me perdí No sé dónde estoy Sí te fuiste a derecho, como te dije ¿Me dijiste derecha y en el portón a la izquierda? ¿Te escucho muy cerca? Yo también, a ti ¿Pues dónde andas? ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Ay, bien contenta! ¡Qué bueno que sí llegaste! ¡Ay, sí, amiga! Me perdí, pero ya estoy aquí ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, bienvenida! Mira, él es mi amigo Teo y Changuito ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ey! Es Kimmy, la gatita ¿Eso es un gorila? ¿Cuál gorila? Pero ya ha sido el Changuito bien bonito ¡Ay, Teo! ¡Ay, qué sí! ¡Ya la quería conocer! ¡Sí! Mira, se van a llevar súper bien Y yo voy a buscar a Romics Mientras ustedes aquí conviven Pueden usar el trampolín Y estás en tu casa, ¿ok? Bueno, guárdame mi teléfono Sí, yo te lo cuido Pues está bien caro Ahorita vengo, ahorita vengo Teo, bórate bien y trátala bonito, ¿eh? ¡Ay, pues bueno, la voy a ver! La invitada, la invitada dio honor Vamos a ver si puedo convivir con ella Por favor, oye, querrano ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Así que ahorita, ahorita vengo, ¿ok? Voy por Romics Sí, ya vente, ya vaya ¿Y tú qué onda? ¿Qué? Ahora sí, Changu Ya te tengo para mí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ven! Es que me da miedo No, tú vete, ven Ay, pero sí sabes brincar Porque Yachi no sabe Pues claro que sé Vente, tú vete A ver, ahí voy Ay, ay, ay Ay, vente, ¿me vas a brincar? Sí, sí Ay, aprovechando que Erick me dio permiso de salir Sí, pero no tan alto porque Porque yo luego me caigo Sí, sí, ¿cómo no? Sí, pero no tan alto porque me da miedito ¿A poco te puedes caer? Sí, porque, porque yo no sé No brincando tan alto No, mira, brinca No, mira, brinca Brinca, brinca ¡Que brinca! ¡Ay, que brinca que con cuidado! ¡No te muevas! ¿Qué es? Mi pielita, mi perrita No, no te muevas Tienes un hueso saltado del esternocma clodeo ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi rodilla, no! No te muevas de aquí Le voy a avisar a la Yotchi, ¿ok? Ay, entonces, ¿qué le voy a acusar con Erick? ¿Por qué no te dije que no tan alto? No, no, no Yo te sobo ¡Sala, sala! Aquí, quédate Te estoy diciendo que no tan alto A mí que le dije que no tan alto Ya me lesioné ¡Quédate, ¿qué haces, chango? ¿Sabes qué? Te intentaba regañar ¡Rabamix! Ay, Yotchi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Déjame, me pongo a este lado, Ramix Oye, ándale Así ya se veo, así bien Oye, Ramix ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Tengo algo bien importante que decirte Ay, otra vez con tus mentiras Ay, ¿cuál mentira? Yo cuando te he mentido ¡Ujule! Oye, pues resulta que llevo aquí a la gatita Ay, con razón, escuché muchos gritos Yo vi que es que yo los escuché hasta acá Con mis sensores Ay, pues es que han de estar jueguen y jueguen el trampolín Así que vamos, vamos a alcanzarlos ¿Segura? Sí, mira, vete derechito y llegas ahí con ellos Te van a programar para que tú también puedas brincar Ay, por favor, porque nunca me toman en cuenta para mí Ándale, ya ves, ahora sí, ándale Ay, qué padre, Amix Ahora sí nos vamos a divertir todos juntos Ay, me va a regañar, Yotchi Bueno, aunque la verdad es que ya casi ni me duele Para mí que era más un calambre por andar comiendo y brincando Yo voy a seguir jugando aquí sin ningún problema Ay, nada, 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 es increíble Amiga Amiga ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kimi! Amiga Problemón, problemón ¿Qué pasó, Kimi? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? ¡Tu gorila! ¡Tu tango! ¡Ay, Teo! ¡Tu cimio! ¡Tu Teo! ¿Qué le pasó, Teo? Porque no sé mucho de medicina, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estábamos a brinque y brinque Y brinque y brinque ¿Y yo lo dejé ahí? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó, Kimi? Me estás escuchando Se cayó ¿Qué? Se cayó La rodilla se le salió ¡Ay, no! Los deditos de los pies se le quebraron ¡Ay, no! ¡Kimi, es en serio que no! El cuerno del esterromaicloideo se le rompió en cuatro partes igual ¡Ay, no! La cola, ¿qué crees? ¿Qué? Se le hizo chinita ¡Ay, no, no, no! La oreja se le cayó ¡Ay! El ojo se le cerró ¡Ay, el ojo! Y la lengua la tiene de fuera como perro sediento ¡Ay, no! La lengua, no, Kimi ¡Está muy grave, amigos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, tienes la polinesia! ¡Se quedó allá! ¡Ay, déjame, voy! ¡No, ten cuidado, no te vayas a contar frío! ¡No, quita, ya, voy! ¡No, Yoshi! ¡No, Yoshi, no vayas! ¿Por qué no? Ocupo estar solo para tranquilizar ¡Ay, no, Kimi! ¿Cómo crees que lo voy a dejar solo? Tengo que ir a ver cómo le pasó Mejor un refresquito o algo con mamigas ¡Vamos, vente! ¡No, no, 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 Kimi! Se me hace que le voy a tener que hablar a la mamá de Teo Para avisarle ¡Sí, ya le marqué yo! ¡Ay, sí! ¿Qué te dijo? Me dijo, me dijo No te preocupes Así es de chiflado Él siempre se cae No le pasa nada No te preocupes Ya le parqué ¿Y le dijiste todo lo que le pasó? Sí, le dije todo Que se había caído y todo ¡Ay, no! Pero como quiera que nervios Yo solita no vamos a poder Tú tampoco Yo creo que... ¿Y si le hablamos? ¿Y si le hablamos a él? ¡No, menos! ¿Por qué? ¡No, no! Mija, estoy aprovechando que me dejó salir ¿Y entonces qué hacemos? Pues déjalo que se le pase Mejor dime dónde está tu robot Le quiero picar a sus botones ¡Ay, sí! Es que Rubomix iba a alcanzar a Teo Ya debería en camino ¿Al brincolín? ¡Sí! ¡Ay, no puede ser! Bueno, adelante, ándale Sí, déjame, me adelanto ¡Ay, no! ¿Qué se me hace? Que me va a descubrir Yochit Que al chanquito no le pasó nada ¡Ay! Que no se dé cuenta que yo lo tiré ¡Ay! ¡No, que ya me cansé! Déjame, voy a buscar a Yochit Para que me dé agüita Porque la verdad es que Ay, está bien cansado La brinque y brinque todo el tiempo ¡Teo! ¡Teo! ¡Ay! Kimi me dijo que estaba aquí Y aquí está solo Entonces, ¿dónde está Teo, Ami? ¡Ay, no estoy bien preocupada! No sé qué voy a hacer Estoy ya sudando del nervio Oigan, déjeme, le hablo a Eric Ya no tengo otra solución Le tengo que hablar Porque le tengo que decir Que me ayude Yo con tres ¡No, Romix! ¡Pero Kimi! ¡No, no, no! Esto ya me está poniendo mal Déjeme, le hablo Déjeme, le hablo ¡Ay! Eric ¡Ay! No, por favor Que conteste Que conteste rápido ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Ay, Eric! ¡Qué bueno que contestas, oye! Oye, ¿te puedo marcar después Porque estoy ocupado? ¡No! ¡No! ¿Cómo que después te tengo que decir Algo muy importante? ¡Qué mancha! ¡Ay! Bueno, es que me dijiste Que cuidara a Kimi Para que jugáramos aquí todos Oye, un ratito Como que ahorita voy más tarde Porque tengo que hacer los pagos De la casa y todo ¡No, no, Eric! Es que tenías que venir corriendo Pero ya ¡Ay, bueno! Espérame, ahorita cinco minutos Y llego ¡No, no, no! O sea, ya, Eric Porque pasó algo bien importante Teo se cayó ¡Ok, un minuto! ¡Córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ay, ya, Eric! ¡Qué bueno que llegas! ¡Ay, ok, no! Pues aquí estaba en la casa, hombre Tanto rollo ¡Ay, no, Eric! Pues qué bárbaras las cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, tranquila ¿Qué pasó? Cuéntame Pues, ¿qué se cuenta? Que estaba yo aquí Puse el Teo Y luego llegó Kimi A ver, a ver, a ver Que estaba aquí yo Y luego llegó Kimi Y luego después llegó corriendo Kimi Y me dijo que Teo se había caído Que se le había salido el hueso a la rodilla ¡No, no! Yo no sé qué hacer A ver, a ver Tranquila, tranquila Tengo que buscar a Kimi Para que me explique qué pasó Niña, ¿dónde estás? ¡Kimí! Vamos a buscarla Yo la vi por allá Yo la vi por allá ¿Será? A ver, vamos ¡Ay! Lo que me faltaba La Yochi de chismosa No se puede aguantar un chisme ¡Qué gárbar! ¡Ay! Yo le dije a Yochi que me iba a perder Es que mi GPS no está acostumbrada a estar en el bosque ¿Dónde estoy? Alguien que me ayude ¡Alguien! ¡Por fin te veo, Robomix! Hola, Kimi, ¿cómo estás? ¡Ay! Estoy bien contenta de poder conocerte ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre quise un robot en mi casa Y Eric dijo que no Que no Que no Que robot no Que robot no Y yo te tengo a ti Sí, pero Cuidado con los botones Porque me puedes cruzar algo Cuidado con los botones Porque me vas a escrobar Yo vi cuando te armaron ¡Qué bonito! La cabeza Los brazos Sí ¡Ay! ¡La mano! Ay, ay, mi mano Ay, mi mano Ay, ayuda Necesito ayuda ¿Dónde está? Ayuda, ayuda Gachi Gachi, ayuda Mi mano Vas a ver, Kimi Ay, Eric No la veo yo ¡Qué bárbaro! Y como siempre esa niña ¿Ves? Por eso no la suelto por ningún lado Porque ya la conozco Ay, no, Eric ¿Qué vamos a hacer? Pero... Ay, no Ay, no, Eric ¡Ven! ¡Mira, ¿quién viene? ¡Ley, Lle! ¡Ven! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando! Pues jugando Como tú me dijiste, Yachi No, no, Tío A ver, ¿qué te duele? ¿Qué rodilla fue? ¿Qué te pasó? A ver, ¿en qué te podemos ayudarte? O siéntate No, no, es que ¿por qué no quieres sentar? ¿Qué te pasa? No, no, no Déjame en paz, Tito Porque yo no me estaba jugando ¿Cuál fue? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿O te duele esta? No, pues no me duele nada ¿La cabeza o qué te hizo? No, no A mí no me duele nada Yo me siento muy bien ¿Qué? Pues no me dijo que me quedé hasta el hospital Y qué urgencias Y que el hueso Se me hace que ya le estás agregando a tu choqueño ¡Pero, ahora diga! A mí me dijo todo esto, Kimi Mira, mira Siempre la quieres ver mal a mí, Kimi ¡Ay! No, es que... Ah, bueno Les cuento un chisme A ver La verdad es que ni me gusta Ni no me gusta andar contando estas cosas Pero cuando me presentó a Kimi Ella me invitó a saltar El problema es que me agarró Muy feo Empezamos a brincar bien alto Y yo le dije que no quería Y de repente Me alento y me caí Y me pegué la piernita ¡Ay! ¡Ay! ¡Leo! Algo me pegó en la cabeza No, no, no No seas mentiroso A mí Kimi me dijo que estabas muy mal Sí, no, pero es que Yo estoy bien Nada más fue un calambre ¡Ay! ¡Ay! Pero sí te creo ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está? Kimi, ven para acá ¿Dónde estás? Oye, ¿no viste que algo te pegó en la cabeza? A mí también ¡Míndale! ¿Qué es esto? A ver ¡Eh! ¡Es la mano de Robomix! ¿Qué? ¿Qué hace la mano de Robomix aquí? No hombre, ya se lo comió a los monstruos del bosque Esto sí está peor Porque era así que perdió su mano No hombre, anda manco Anda manquito Vamos a buscar entonces a Robomix A ponérsela ¡Venga! No, 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 Robomix Siempre le pasa cosas a ese huerco Ay, por poquito me descubren Pero yo estaba ahí parada como Como Diana la cazadora Ay, no se pasa Ayuda, ayuda ¿Dónde está mi mano? Ayuda, Jochi Nadie me pela Como siempre ¿Dónde está mi mano? Ayuda Mi sistema Ayuda, ayuda Ay, pobrecito Y sin mano Ay, Jochi ¿Dónde está mi mano? Ay, Robomix ¿Qué te pasó? ¿Por qué perdiste la mano? A ver, ¿cómo se pone? Ay, del otro lado A ver Sí, del otro lado Ayúdale A ver, una, dos, tres Ahí está Ahí está Ya hizo clic Ay, mira, ya lo puedes mover ¡Qué bueno! Oye, Jochi ¿Qué pasó? Ayúdame Pues es que no sabemos cómo te pasó eso A mí se me hace que hay que mandarlo a reparar Pero Lo que pasa es que yo siento que hace una tramposada de Kimi ¿Tú crees? Sí A ver, Robomix Cuéntanos qué pasó Cuéntanos bien qué pasó, Robomix Ándale Lo que pasa es que yo estaba jugando allá abajo Bueno, lo que pasa es que me perdí por tus indicaciones Y de repente llegó Kimi y me empezó a picar todos los botones ¡Entonces fue Kimi! ¿No fue Kimi? Sí, fue Kimi ¿Dónde está esa huerca? Kimi ¿Dónde está niña? Ven para acá ¡Ay, ya están tres! No, 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 soy un escenso ¿Cuál es, Ninque? Ay, ay, suéltame Ven para acá, ven para acá Dime qué le hiciste a los dos Nada ¿Cómo que nada? Ay, Kimi El chango echa mentiras y el robot ni habla Mira, yo sé que Teo es muy bueno y no tiene un pelo de mentiroso ¿Cómo no? Tiene bastantes pelos, mira, está pelito Pues sí, hombre, claro que no Yo estoy hablando de que él no es así Y el pobre Robomix, ¿cómo que le quitaste una mano? Ah, y si le picas aquí, márcate No, no estás quitando Kimi, dinos la verdad Dí la verdad, ya Porque Teo dice que no le pasó así, como que algo muy exagerado ¿Digo la verdad? Sí Tu chongo es peluca No, 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 no Dime qué hiciste con ellos dos No, este, pues es que, es que Yochi me invitó a jugar Yo sé Y luego ya le dije a Teo Le dije, Teo, el changuito Ay, te bailaron Ay, no, no, Kimi, no, 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 no Estabamos brincando ¿Y luego? Y ya le dije, Teo, brincamos hoy Y le dije, ay, brinca tan alta para que vea el chinache Y ándale, ándale Y donde brincamos, se cayó ¿Cuál me caí y tú me aventaste? Cuántate Ves, ves, ves Si le estoy creyendo a él Pues claro, no ves que el bonito aquí soy yo Bueno, pues sí, porque como yo brinco bien alto como hipnasta olímpica Él no brincaba y le dije, ¿sabes qué? Me cansé y no tenía Ok Ok, ¿y entonces qué le hiciste al robot? Ah, pues es que yo no sabía que era de esos, esos robots armables baratos Se le cayó la mano ¿Tal barato? ¿Cómo va a ser de China? Pero lo desprogramaste, mira, pobrecito, si le picas a todo, por supuesto que tiene que reaccionar Ah, y luego le dije, salúdame, salúdame, ¿y qué crees? ¿Qué? Le quité la mano Ay, ¿casualmente? Sí Ay, me importa Qué bárbara, hombre Ven, hombre, ya, les pido perdón, ya Pues ándale, dile, por favor Antes no se quebró el pobre Teo su piecito Ay, sí, ¿no viste que me dolió mucho? Por tu culpa, por tu culpa y por tu gran culpa Ya, 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 bebé, ya, 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 no llores Ya, 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 ya Ay, Kimi, qué bárbara, nos juntamos todos para ser amigos todos y convivir en paz, Kimi Eso sí, pasarla bien en estos días Bueno, pues es que como hace mucho no salía del club y hace mucho no hacía travesuras, pues unas dos travesuras no pasa nada Ay, Kimi, ¿cuándo vas a cambiar? Y me faltaste tú, chula Oye, no, 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 yo no Bueno, bueno, ya Pobrecita, ¿no ves que ya quedó así? Bueno, si les gustó este video, recuerden darle manita arriba y compartirlo, ¿verdad? ¡Sí! Amis, recuerden ir al canal de nuestros amigos del Club de Kids Play ¡Sí! ¡Ya llegaron a la millón! Ay, para que vengan más seguido, oye Claro, venimos más seguido, ¿cómo no? ¿Tú crees? Si la vas a aguantar, venimos más seguido Sí, sí, sí la queremos Bueno, está bien, Ami Ya no voy a decirles cosas ni les voy a hacer nada Ah, bueno, está bien Pero fíjate que me invitaron a esta casa de campo y me acabo de encontrar una viborota Ay, cállate, ¿cómo que viborota? A ver, amigo, ay, Amis Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Le dije vibor a la Yoshi Kimi, 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 Kimi Ay, no, tú ya no te me acercas porque no te pasan cosas No, no, hombre, lo que pasa es que vi que eres buenísima para las travesuras Eso sí Oye, ¿qué te parece si después planeamos algo para hacer la Yoshi a Eri? Ay, esa voz me agrada Yo sabía que este chanjito se iba a convertir en mi cómplice ¡Hihihihi! ¡Hihihihi! Gracias.